Vamos a la línea telefónica para escuchar el comentario en esta mañana de lunes del maestro Mario Ramos. Mario, qué gusto escucharte adelante con tu opinión. Gracias, buen día. Saludo a todas y a todos. Con los resultados de la jornada electoral y aunada a una serie de situaciones que están alrededor del gobierno de la auto-llamada Cuarta Transformación, estamos en condiciones de señalar que el gobierno del presidente López Obrador no pasa por su mejor momento. En la renovación de la Cámara de Diputados, el objetivo principal de Morena para brindar continuidad al proyecto presidencial, perdieron la mayoría absoluta, es decir, 50% más uno de los votos que mantenían sin necesidad de aliados. Hoy incluso con aliados necesitan de al menos 65 votos más para alcanzar la mayoría que ya tenían, la mayoría calificada de dos terceras partes que se requiere para modificar la Constitución, al menos el inicio de la Cámara de Diputados. No obstante, hay que destacar que Morena ganó 11 de las 15 gobernaturas que estaban en juego. Esta situación amerita un análisis más profundo para entender las diferencias del comportamiento electoral entre las elecciones locales y las federales, sobre todo entender la eficacia o no de las coaliciones. También es muy pertinente destacar los resultados de la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, que podrían ser una llamada de atención para Morena y para el presidente, que gustan de la polarización bajo un binomio de ricos y pobres, de buenos y malos. Y bueno, hay que pensar que lo que tal vez resultó en 2018 no resulte en 2024. El escenario de lucha de clases, o mejor dicho, entre clases, además de provocar confrontación, está inclinando a los moderados a que se definan por un bando. Por otra parte, hay gran cantidad de problemas que siguen siendo de la preocupación y generan la indignación de muchas familias, como es el tema de la inseguridad, los homicidios violentos, las y los desaparecidos, entre otros graves delitos que no solo no cesan o disminuyen, al contrario, incluso están creciendo. Otro problema que no termina por resolverse es el de desabasto de medicina, en especial las necesarias para tratar enfermedades como el cáncer. Ha sido un tema recurrente desde el inicio de la gestión de López Obrador, mismo que decidió atacar la corrupción en la compra de medicamentos, lo cual era muy necesario. Sin embargo, la sustitución del Seguro Popular por Insabi ha dejado un vacío en la atención médica de muchas personas. El tema de las compras gubernamentales también ha sido un prietito en el arroz a lo largo de esta gestión. La Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad ha documentado que hasta noviembre de 2020 casi el 80% de las compras del gobierno federal se han realizado a través de adjudicaciones directas. Un tema muy concreto de la Ciudad de México, pero que ha tenido un impacto en toda la República, es la caída de un tramo de la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Es un duro golpe para la Cuarta Transformación, que sin duda impactó en las elecciones de la capital. Este fatal accidente no podría explicarse sin una fuerte dosis de negligencia, omisiones o corrupción por parte de los gobiernos de la Ciudad de México. El uso y el golpeamiento político que han utilizado los anfiles de López Obrador, que pretenden jugar en la asociación presidencial, Claudio Sheba, Ebrard, Monreal, entre otros, ha llevado a que las sutiles patadas por debajo de la mesa se trasladen a jaloneos por encima de la mesa. Falta mucho para que el presidente decida quién será su relevo. Sin embargo, la disputa por el poder al interior de su grupo ya comienza a tener repercusiones en las decisiones de gobierno. En fin, la Cuarta Transformación se acerca a la mitad del periodo de gobierno. El tiempo se pasa volando. Se podría decir que es poco tiempo para que todos los cambios prometidos puedan materializarse. Sin embargo, la población cada día es más exigente. Los problemas de salud, de inseguridad, la violencia, la recuperación económica, la cobertura y calidad educativa, el abasto de agua y el empleo son algunas de las principales preocupaciones de la gente que estará esperando respuesta para la segunda mitad del periodo de gobierno del presidente de la República. Ese es mi comentario, Belén. Así es, Mario. Como siempre, un gusto.